El capitalismo va avanzando y si se le presentan obstáculos como movimientos de resistencia, pasan por encima de ellos. Sobre todo cuando no hay un sistema de justicia, digamos, que permita, pues, o sea, detener la impunidad. Entonces, ante estas condiciones, digamos, políticas de indefensión de la gente, pues, quien protege en algún momento un espacio ecológico, pues, si los intereses contrapuestos pueden eliminarlo del planeta, pues, lo hacen y eso viene sucediendo. Un placer, bienvenido a la Argentina, a Buenos Aires, y te agradecemos desde Claxo TV la posibilidad de esta entrevista. Sabemos que estás publicando un nuevo libro que se llama Ecología Política, que está siendo publicado por siglo XXI, en un momento de profunda reflexión y de acción muy importante en términos de este padecimiento de una crisis climática, ecológica. ¿Qué podrías decirnos sobre ello? Bueno, este es un libro muy particular porque, vamos, la ecología política hoy en día es el tema, o es la manera de circunscribir desde la respuesta, digamos, del pensamiento social crítico a la cuestión de la crisis ecológica o la crisis ambiental. Entonces, este libro, empiezo el prólogo diciendo que nació sin propósito previsto, porque realmente nació porque fui convidado por una editorial inglesa a publicar algo sobre ecología política. Y entonces, ante esa invitación, me percaté que yo tenía ahí 14 ensayos sobre el tema, escritos a lo largo de 40 años. Y que están publicados separadamente en distintos medios. Y entonces, lo retomé, pero me di cuenta que no se trataba simplemente de sumar 14 capítulos de un libro, escritos a lo largo de 40 años, sino de ver la manera de articularlos en un discurso que sí va evolucionando en el tiempo. Cuando vos mencionabas allí tu trayectoria, 40 años, ¿no? En alguna entrevista que te hicieron, yo he leído con atención lo que vos mencionabas sobre ser el hijo de una generación rebelde, ¿no? Donde vos marcabas esos momentos históricos de tanta importancia que fueron los años 60, en términos de revoluciones, de rebeldías juveniles, de identidades exogenérico-afectivas, ¿no? De lo que significó tanto el mayo francés como en México, ¿no? Tlatelolco y todos los episodios que conocemos. Y ahí, de algún modo, también mencionás que estaba como el germen de ese pensamiento ambientalista latinoamericano, ¿no? Que estaba como allí comenzando a plasmarse de algún modo que hoy ya es evidente, pero que ha tardado todo este gran periodo de la historia, que es en términos también pequeños, en términos históricos, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención cómo confluye con esta crisis civilizatoria. Es decir, ¿qué nos podés decir en todo ese trayecto histórico desde esos años hasta el hoy, ¿no? Claro. Bueno, hemos dicho que la crisis ambiental es una crisis civilizatoria que pues empezó a hacer erupción y a tener diversas manifestaciones en cuanto a movimientos de liberación nacionalistas, lo del movimiento negro, el movimiento sexual, el movimiento feminista, todo eso que se dio en los años 60 y que eran síntomas de un hartazgo, digamos, de un proceso civilizatorio llevado por el progreso económico, pero que tenía sus aristas, digamos, en varios ejes de la existencia humana, ¿no? Y es, pues, más que sintomático y curioso el hecho de que efectivamente en los años 60, en 62, empieza Murray Bookchin y André Gortz con los primeros escritos de ecología política. Es la primavera silenciosa de Raquel Carlson también. Entonces hay una confluencia del cómo empieza a emerger una cuestión ecológica, una cuestión luego mucho más compleja, que es la cuestión socioambiental. Que estaban sepultadas, digamos, en el discurso y en los imaginarios y en las luchas políticas. Estaban ahí sepultados, invisibilizados por toda una historia de la metafísica, que es el tema del libro que vamos a presentar ahora, del fuego de la vida. Cómo es que el pensamiento filosófico, la metafísica, luego la ciencia misma, fue invisibilizando algo que estaba, pues, cocinándose muy soterradamente en la historia de la humanidad, en su negación, su inconsciencia de que todo acto humano implicaba una incidencia, digamos, en el metabolismo de la vida. Entonces, bueno, eso a mí me toma en un momento de vida excepcional, que es la adolescencia, bueno, la primera juventud más que la adolescencia. Y, digamos, yo retrospectivamente digo que tengo el privilegio de que se me haya cruzado, digamos, la temporidad de mi existencia con la temporalidad de los hechos históricos. Y una última pregunta que tiene que ver con esta realidad realmente muy dramática de los líderes ambientalistas, ¿no? Estamos ante una escalada de asesinatos de líderes en toda América Latina, el emblema quizás sea Berta Cáceres, ¿no? Y ahí están las luchas de los pueblos originarios contra este modelo extractivista, este capitalismo de nueva fase, sin embargo, esas muertes, esos asesinatos son invisibilizados, uno llega a un juicio justo, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Y en contrafase podríamos hablar también de la visibilización de ciertos liderazgos juveniles, ¿no? Como Greta ahora, esta líder jovencita sueca, que está haciendo en las redes como también un momento central, ¿no? En medio de la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas. Mira, yo diría el capitalismo va avanzando y si se le presentan obstáculos como movimientos de resistencia, pasan por encima de ellos. Sobre todo cuando no hay un sistema de justicia, digamos, que permita, pues, o sea, detener la impunidad. Entonces, ante estas condiciones, digamos, políticas de indefensión de la gente, pues, quien protege en algún momento un espacio ecológico, pues, si los intereses contrapuestos pueden eliminarlo del planeta, pues, lo hacen y eso viene sucediendo. Hay otras formas también, digamos, de cuestionar, de desacreditar discursos, por ejemplo, cuestionadores de lo que es el establishment, el avance del capitalismo, el progresismo, el crecimiento económico, es decir, y entonces hay muchas manifestaciones de esa naturaleza. Y sí, nosotros desde el ambientalismo criticamos los asesinatos, la criminalización de los defensores del medio ambiente y todo eso, pero esto hoy en día se extiende a muchos otros espacios de la sociedad, o sea, la cantidad de feminicidios, por ejemplo, en el mundo, en mi país, en algunas regiones, ciudades particularmente, pero en general, feminicidios, los homicidios, la degradación, o sea, la degradación ontológica, podríamos decir, en el mundo, no es más la degradación del medio ambiente, la degradación de la vida humana, donde la vida humana no vale nada. Y entonces, donde, por ejemplo, el terrorismo, los secuestros, las desapariciones y la indefensión de la gente y la impunidad que impera, pues, es sobrecogedora en todos los niveles y, como te digo, rebasa el ámbito de lo que es la criminalización de los líderes indígenas y campesinos. Otra vez, porque lo que se está contraponiendo son derechos de existencia muy contrapuestos, derechos de existencia de la gente, no nada más ecologistas, de la gente, de los pueblos de la tierra, frente a la necesidad del capital de seguirse expandiéndolos. La ecología política, finalmente, hoy en día se manifiesta como conflictos, confrontaciones de territorializaciones, de modos de territorialización y de derechos. Y en eso, pues, hay desde estrategias muy sofisticadas para hacer valer un discurso de la economía verde, por ejemplo, del desarrollo sostenible, o sea, estrategias sofisticadas para intentar legitimar o validar los agroquímicos biocidas, por ejemplo, y mantener los cultivos transgénicos. Van desde eso hasta, en algunos casos, la eliminación directamente de los actores sociales que resisten por la defensa de su hábitat, de su territorio de vida. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Karina.